Hay algunos partidos políticos actuales que se muestran inconformes ante la propuesta de facilitación para la creación de nuevas organizaciones partidarias, manifiesta Gabriel Álvarez del Grupo Promotor de Reformas Electorales. Yo creo que ha sido muy positiva, Marco, en términos generales. Creo que habría que destacar la voluntad política de los partidos políticos, salga la redundancia con la que nos hemos reunido, de trabajar en la dirección de construir una propuesta de reforma electoral que tenga el más amplio respaldo de la comunidad nacional posible y que pueda disminuir las posibilidades de que el gobierno del señor Ortega imponga una reforma electoral. Hay aspectos todavía importantes que dilucidar, sobre todo, por ejemplo, en la materia de facilitar la creación de partidos políticos. Bueno, pues los partidos, o algunos de ellos, obviamente no están por la labor de facilitar la creación de partidos políticos porque es facilitar la creación de competencias. Por poner un ejemplo solo, pero en términos generales, en una buena cantidad de los aspectos materiales, sustantivos, de la propuesta de reforma, yo creo que hay afinidad y hay una actitud positiva de parte de todos ellos para seguir trabajando. Sugirió a miembros de la coalición nacional y a los partidos políticos constituidos que faciliten sus posiciones para encontrar prontas soluciones de cara a la unidad opositora. Lo importante es que yo creo que en el fondo todavía existe mucha desconfianza y que no existe una coherencia entre la propuesta esquemática organizativa que se está vislumbrando con las necesidades políticas y con los objetivos políticos que persigue la sociedad nicaragüense. Y esto le urge a los nicaragüenses conocerlo, saberlo, comprender que los dirigentes, que los líderes, tienen una idea clara de esta propuesta organizativa y eso no existe. Los mismos actores relevantes como Cepurele, como el movimiento campesino, como algunos líderes estudiantiles que participaron de manera destacada en la lucha y otros sectores, hemos oído que se quejan de alguna manera o que señalan ciertas críticas en tono constructivo en ese aspecto. Marcos Medina, Noticias 12.